¿Qué significa escuchar el canto de un colibrí? ¿Has escuchado a un colibrí, pero no puedes verlo? El colibrí es un ave pequeña y colorida, que es conocida por su habilidad para volar en el aire en una posición estacionaria y por sus hermosos colores brillantes. En muchas culturas, el colibrí es visto como un símbolo de amor, alegría y felicidad. Además, se cree que el canto de un colibrí tiene un significado espiritual y puede ser un mensaje de los cielos. En este video, exploraremos el significado de escuchar el canto de un colibrí y lo que puede representar si un colibrí canta en tu casa o si lo hace en tu jardín. Significado espiritual de escuchar el canto de un colibrí en tu casa. Cuando un colibrí canta en tu casa, puede ser un mensaje de los ángeles o un signo de buena suerte. En la cultura nativa americana, se cree que el colibrí es un mensajero de los espíritus y que su presencia puede ser un signo de que alguien ha venido a visitarte desde el más allá. También se cree que el canto de un colibrí puede ayudarte a conectarte con tus propios sentimientos y emociones internas. Además, el canto del colibrí puede ser un signo de que estás en el camino correcto en la vida y que debes continuar haciendo lo que estás haciendo. En la cultura hindú, se cree que el colibrí es un símbolo de la encarnación divina y que su canto es una llamada para despertar la conciencia espiritual. En resumen, si un colibrí canta en tu casa, es posible que estés recibiendo un mensaje divino o un signo de buena suerte. Presta atención a tus propios sentimientos y emociones internas y sigue haciendo lo que estás haciendo. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. ¿Qué significa que un colibrí llegue a tu jardín y cante? Si un colibrí llega a tu jardín, es un signo de que tu jardín es un lugar de paz y armonía. Los colibríes son atraídos por los jardines llenos de flores y plantas, y su presencia puede ser un signo de que estás haciendo un buen trabajo cuidando de tu jardín. Además, se cree que el colibrí puede ser un protector de los jardines y que su presencia puede ayudar a mantener alejadas a las energías negativas. En algunas culturas, el colibrí también es visto como un símbolo de amor y felicidad. Si un colibrí llega a tu jardín, puede ser un signo de que el amor y la felicidad están cerca. Presta atención a los cambios en tu vida y en tus relaciones personales, y toma medidas para cultivar el amor y la felicidad en tu vida. En conclusión, si un colibrí llega a tu jardín, es posible que estés haciendo un buen trabajo cuidando de tus plantas y que tu jardín sea un lugar de paz y armonía. También puede ser un signo de que el amor y la felicidad están cerca. Asegúrate de prestar atención a tus emociones y de tomar medidas para cultivar el amor y la felicidad en tu vida. En general, el canto del colibrí tiene un gran significado espiritual y puede ser un mensaje de los ángeles o un signo de buena suerte. Si escuchas el canto de un colibrí o si un colibrí llega a tu jardín, presta atención a tus emociones y a los cambios en tu vida. El colibrí puede estar tratando de enviarte un mensaje importante, y si estás abierto y receptivo, puedes recibir la guía y el apoyo que necesitas. En resumen, el canto del colibrí es un símbolo de amor, alegría y felicidad en muchas culturas, y su presencia puede ser un signo de buena suerte y protección. Si escuchas el canto de un colibrí o si un colibrí llega a tu jardín, toma un momento para conectar con tus sentimientos internos y presta atención a los cambios en tu vida. Puede ser un signo de que algo importante está sucediendo, y si estás abierto y receptivo, puedes recibir la guía y el apoyo que necesitas para avanzar en tu camino espiritual. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima. ¡Gracias!